¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy es viernes y he tenido un día terrible. Me levanté tardísimo con un dolor de espalda. ¡Uy! ¡Qué pena! Pasamos un túnel. Me levanté horrible con un dolor de espalda porque el colchón en el que ahorita estoy durmiendo es súper suavecito y yo prefiero dormir en los duros y prefiero esos. ¡Hola! El caso es que por ser tan suavecito como que no sé, me acomodo mal y me levanto con dolor de todo. Luego me arreglé, me bañé, me maquillé, me peiné. Ah, no, cuando me estaba maquillando me hice ahí como una cosa rara, me iba a poner pestañas postizas y terminé quitándomelas y todo el pegante me quedó en todo el párpado, entonces me dañé todo el maquillaje y me tocó empezar desde cero. ¡No! O sea, ahí todo iba muy mal. Y luego filmé el video que tenía que subir hoy porque lo había filmado anteayer, creo que fue ayer, y luego me di cuenta que había quedado mal. Entonces me tocaba volver a filmarlo hoy. Llegué, me puse ahí ya, fui su cita a filmar, salió bien, fui a editarlo, perfecto, rapidísimo. Hice la fotico del video, yo feliz porque ya teníamos que salir como en dos segundos. Lo subí, subió rapidísimo y yo como lo he logrado. Cuando miro ya tenía como mil reproducciones y eso que lo había subido como hace dos segundos. Cuando reviso, el tiempo eran dos minutos y el video era como de once. Y yo, ¡no! Juré que lo había hecho bien. Entonces me tocó eliminarlo y me va a tocar esperar hasta que lleguemos a la casa para subirlo. Y perdónenme, yo odio quedarles mal y ese video lo tenía que subir hoy. Pero es que ni modo, o sea, de verdad, el universo no quería que lo subiera temprano. Es muy triste. Pero bueno, el caso es que ya salimos de la casa, como pueden ver, estamos todos arregladitos. Estamos todos arregladitos, bonitos, porque vamos a hacer un desfile de los Marines. A ver si contigo ganó, tío. Mentiras, mentiras, mentiras. Pero vamos a ir a ver el desfile de ellos y por eso estamos así todos arregladitos. Entonces hoy lo van a ver. ¡Qué chévere, ¿no? Hoy va a estar chévere y también va a haber, pues vamos a ver a nuestros amigos. Entonces vamos a estar cuadrando algo porque mañana se supone que vamos a tener una fiesta. Pero el problema es que no tenemos casa, o sea, la mini bobadita. Entonces vamos a tener que cuadrar todo eso, ¿no? ¡Ay, Dios! El caso va a dejar de filmar y más bien ahorita que lleguemos les muestro todo. Con el celular. Tómalo la foto. Ahora ve tú y yo la tomo. Ya, ya, ya. Yo no quiero, yo no quiero. ¡Vaya! No, 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 espérate que Mariela la quiere. Entonces, ¿cómo hacemos hoy? ¡Dos, chicos! ¿Qué? ¿Dónde está el día? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ma, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Es que ahorita no almorzo Es que no alcanzo a almorzar por lo que les conté Así que tengo un hambre terrible El problema es que ahorita no tenemos que montar como un otro hambre Entonces, bueno, ahí vamos Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que ayer llegué tardísimo Como que primero fuimos a comer Y luego llegué aquí a la 1 de la mañana Y me puse a subir ese video y por fin lo subí Y bueno, el caso es que por eso no filmé la despedida de este vlog Pero igual no se ha terminado Porque ayer filmé harto Pero pues no les voy a dejar todo el parade, el desfile Porque hay que se aburren, yo creo Entonces vamos a continuar el vlog hoy Pero quiero mostrarles algo increíble Ustedes saben que, bueno, mis labios normalmente siempre son bien Pero a veces se me ponen terribles Como cueritos, resecos, terrible Y yo tengo la maña de arrancarme los cueritos Y eso es pésimo porque me sale sangre Entonces, últimamente he estado utilizando este bálsamo Creo que ya les había dicho, ya les había hablado de él Bueno, el caso es que este bálsamo Me lo regaló Dani de cumpleaños Y yo la verdad no le tenía mucha fe Pero la primera vez que lo utilicé quedé como ¿Qué es esto? Estas cosas son del cielo Porque miren lo que le hace a los labios O sea, ayer me lo apliqué que tenía los labios terribles Y ahora van a ver lo que me hace Al otro día lo que hago es coger una toalla O una camisa o algo y me hago esto Me lo quito porque es súper, súper grueso Y miren Son todos los cueritos como muertos Que tenía mi labio Qué asco, ¿no? Pero es mágico Entonces miren, ahora me lo hacen en el de arriba Miren No son tantos, pero Díganme si esto no es increíble O sea, nunca había tenido como un chapstick que me hiciera esto Eso sí, tienen que quitárselo con esto Porque es súper grueso Y viscoso y pegajoso Entonces si entran como a la ducha con esto Igual va a quedar ahí O sea, no se va a mover Entonces dirá todo, 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 todo Pero miren Ahora mis labios están como nuevos Literalmente como bebés O sea, esto es lo mejor Y ya luego me lavo los dientes y ya Como que no se sienten mal O sea, se sienten increíbles Entonces, Dios mío Amo, amo, amo este bálsamo Y se los recomiendo a las personas que tienen como labios súper secos Y ya he hecho que Dani lo utilice Que mi mamá lo utilice Y a las dos les ha funcionado súper O sea, nos quitan todos, todos los cueritos feos Oh, Dios mío Voy a comprar como unos siete Pero sí Entonces, bueno Ahorita estaba organizando Y les voy a mostrar Cómo quedó todo mi maquillaje en Cosmetiqueras Porque es muy triste Ya no tengo Ya no tengo qué cajonera para guardar mi maquillaje Entonces les voy a mostrar cómo lo organicé Miren, ahí está todo mi maquillaje Allá al fondo están mis tres maletas Ay, miren que terminé comprando la grandototototota Y ya esas van a ser mis Mi kit de maleticas Muy lindas, ¿no? Me encanta el color Pero bueno El espejo La caneca Y todo mi maquillaje Entonces miren, les voy a mostrar Aquí tengo todas las bases Y las prebases Luego por aquí tengo brochas Ay, ahora me toca volver a organizar esto Aquí Tengo Si no estoy mal Tengo polvos Sí Polvos Todos los polvos sueltos y compactos Aquí tengo correctores Correctores Aquí tengo pestañinas Si no estoy mal creo Es que las he estado cambiando Sí, son pestañinas Pestañinas Aquí tengo brillos, labiales Todo esto Esa es esta Aquí tengo cosas de cejas Y eso No es tan interesante Aquí tengo mis labiales De MAC Aquí tengo perfumes Allá tengo iluminadores Sombras Pequeñitas Ahí tengo Creo que pestañas postizas Aquí tengo Rubores Bronceadores Aquí tengo No sé qué tenga Por acá Y allá Estas son paletas De sombras Paletas también Aquí que tengo Oigan Buena pregunta Tengo Ah, ok Iluminadores Entonces allá tengo otras cosas Pero sí Entonces todo mi maquillaje Quedó en esto Pero voy a poner un mueblecito Chiquito acá Y voy a organizar Todas las cosmetiqueras Ay, qué triste Ya todo Ver todo empacado Me da como mucha Tristeza Ya nostalgia Pero bueno No se imaginan La carrera Yo estaba feliz De la vida Organizando el cuarto Organizando el maquillaje Cuando llega un amigo Y me dice como Eh, male Yo llego Antecitos de las tres A las tres tenemos el ensayo ¿No? Y dice yo llego Antecitos de las tres A tu casa Porque mis papás Me tienen que dejar Antes de nada Y yo como Mire la hora Y ya se hallan Como las dos Por poco Hola Entonces me tocó Y yo en pijama Me tocó Meterme a la ducha Arreglarme En dos segundos Ya por fin Me arreglé Eh, pero Ay, no se imaginan Y me acaba de decir Mi amigo como No, ya voy llegando Y ya van a ser las tres O sea, no apuré para nada Pero bueno El caso es que bueno Ya vamos a ir a practicar Acuérdense que yo no les puedo Mostrar el baile Igual tenemos el problema De que está lloviendo Pero están cayendo Truenos No sé dónde vamos a practicar Porque nosotros practicamos En un parque Entonces no sé Qué vayamos a hacer La verdad Y bueno Lo bueno es que Después de eso A las siete Nos vamos Para la casa de una amiga Porque vamos a tener una Party Pa, 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 party Y Dani no Cierto que no, Dani Porque yo vine a una bebechita Dani, ven Yo vine a una bebechita Ella les va a explicar Porque soy una bebe Entonces tú ¿Qué vas a hacer? Vamos a ir a cine Con una amiga Que también es una bebe Con las chiquitas Una bebe Y miren la gata Miren la gata Tan preciosa Que tenemos Ella con su piñita Entonces sí Vamos a hacer eso Pero bueno Ya Ya que les cuento Cómo va a ser el día Creo que no va a poder Volver a filmar Ahora sí me despido Les mando Un beso enorme Gracias por ver este vlog Y nos vemos en el próximo Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video